Bueno, aquí yo me he generado el chavo hasta 225, 225 dólares. ¿En un día? En un día. Por poco me matan. Por un iPhone. Hey, bienvenidos de vuelta a todos a este tu canal, Mike Comentando. En esta ocasión, pase señor. Tenemos un video bastante interesante y es sobre la vida diaria en Nueva York que mucha gente no conoce. Lo indigente. Ahí yo conocí mucha historia de cuánto puede hacer una persona de esas al día, cómo se lo gana. Pero debo admitir que en estas entrevistas encontré muchos datos extras que no tienen nada que ver con tan solo el dinero. Así que quédate ahí para que veas historias interesantes de personas que vinieron a Nueva York. Son personas que quizá no salen en películas ni en el sueño americano, pero tienen mucha realidad para contarte. Y antes de empezar el plato fuerte en este video, quise hacerle un honor a esos fajadores que decoran la calle de Nueva York cada día. Así que saludo a todos esos guerreros y guerreras. ¿Tú vives en la calle o en un apartamento? No, yo tengo un apartamento. ¿Cuánto tú pagas de renta? 1250. ¿1250? ¿Y tú consigues todo ese dinero o te lo paga la ciudad? Yo lo pago la ciudad. Como un campamento, como una carpa. Ajá, como una capa. Una capa para dormir la gente cuando tú estás campeando con tus hijos en un monte y tú estás pescando y eso. Ajá. Tenemos colchones gordos que con los mismos dineros que nos hicimos aquí, un colchón bueno te vale 30, 40 pesos. Que Dios te bendiga. Si no, vale 30, 40 pesos. ¿Me puede ayudar, mamá? Que Dios la acompañe. Usted es opinado. 30, 40 pesos, pues yo me dedico al invierno. Ok, estamos en invierno, necesitamos los llones, necesitamos dos colchones de más, necesitamos el gira de batería. Tú sabes, es pequeño, pero compro dos, uno en una esquina y otro en otra. Y así, entonces, asegurándome que el viento no me lleve la capa. Yo le pongo unas piedras, le pongo un canto de palos y así, entonces hasta le pongo plástico y cartones para que aguante. Yo tengo mi apartamento, yo pago renta, yo pago mis utility bills y tengo impuestos y spots. No es que iba en la calle, fue que yo estaba en un apartamento y el dueño nos desalojó a mí, a un cubano compañero y a un boricua. Porque de su parte de mi gente iba a traer a la mamá de su país. Y ahora mismo yo estoy en la calle, pues, porque no he podido mover los pasos. Tengo este, el ano por fuera y ahora mismo estoy esperando una cirugía la semana que viene. ¿Hay algún específico que te causó esa herida? Esa es cuestión de hacer, de hacer fuerza. Este, cuando tú haces demasiada fuerza, si no es esa es una hernia, se te sale el ano por fuera. Y duele porque ahora mismo yo lo tengo por fuera. A ese le dicen a este morroide que le dicen, no estoy seguro de que sea. Le voy a decir un secretico, aprovechando una pausa, suscríbanse. Ayúdenme a crecer. El 80% de la gente que ve nuestro video no están suscrito al canal. Usted puede creer eso. Así que si te gusta este contenido, compártelo, dale like y suscríbete. Miren, y ustedes saben que yo les mencioné sobre las historias y cosas. Para eso vamos ahora. Pero en cuanto al dinero, señores, la industria calle G, se puede decir que es una realidad. Hay gente que tiene un esquema de horario, de trabajo terrible y se busca un dinero que ni ustedes se imaginan. Entonces me decía más o menos, yo me dedico a levantarme a las 6 de la mañana para poder llegar aquí a las 7 y media. El banco abre a las 8, de 8 a 9. Yo llevo ya dos años aquí. Más o menos diariamente se depende del día. Si el día está lloviendo, se hace menos. Uno de 15 a 20 pesos en 6 horas. Yo estoy aquí desde 8 y media hasta las 3. Entonces viene el brother mío aquí, el señor aquí. Él se mete a las 3 hasta las 6 a 7. Entonces el día primero, vamos a poner el día primero, cae un viernes. Que en viernes cobran gente de trabajo. Entonces quizás el calle donde hay un par de gente coge muy fea, el cheque de un fea. Y es el día primero que todo es de ese side. Entonces ese día yo me puedo hacer algo de 70, 80, hasta 100 pesos. ¿Cuál es el día primero? El día primero. Si cae un viernes, si cae un weekend, me puedo hacer hasta 100 pesos. ¿Cuál es tu nombre, mi hermanito? Julio. Julio. Ok, mira, estamos preguntándole aquí a la gente más o menos para que tenga una perspectiva de aquí, de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto tú te buscas en la calle? Porque yo tengo entendido que tú trabajas informalmente. Sí. Entre trabajo, quizás pidiéndole a alguien una coro, un peso, lo que sea. Pero hay gente que no sabe más o menos que tú te puedes buscar en el día más o menos haciendo eso. ¿Cuándo tú te consigues? No, no, yo trabajando. ¿Trabajando? Sí, yo no pido. No pide, no te gusta. Solamente trabajando. Trabajando. ¿Qué tipo de trabajo tú haces en el día? De todo, construcción, trabajo en un par de bodegas ahí, ayudándole. ¿Tú te acerques y le dices, oye, yo necesito...? No, yo me conocen ya, porque yo trabajo en bodegas hace mucho. Ok. En donde los árabes, ahí donde la va a él. Bueno, mantenimiento, barro, escalera, mapeo, botos, basura, todo lo que se pueda decir en cuestión de mantenimiento. Todo lo que sea, escombros, mantres, todo lo que sea, todo lo que sea en cuestión de mantenimiento, de basura. ¿Más o menos te busca el día? Me busco 50, a veces me busco hasta 200. Dependiendo cómo venga. Dependiendo cómo venga el día. ¿Y cuánto más o menos, tú puedes decir, que un averaje de dinero que tú generas con ese tipo de trabajo aquí en la calle de Nueva York, más o menos? Bueno, aquí yo me generaba echado hasta 225, 225 dólares. ¿En un día? En un día. ¿Y más o menos todos los días? No, no todos los días, pero lo mínimo que yo me puedo echar son 80. Pero un día bueno, bueno, que haya un buen trabajo, 225, 225 por ahí. Primo, dame un cafecito regular con un azúcar y media, por favor. Espera. Hay un cafecito ahí. Ok, gracias. Y ya volviendo al tema, señores. No se crean que es una industria fácil. A mí me han contado en estas entrevistas que han tenido que pelear casi mente por mantener un puesto el cual es bien rentable. Bueno, como usted me preguntó, si había un problema o complicación a alguien venirle a cogerme el puesto aquí donde yo como, supuestamente. Eso pasa cada otro día. Cada otro día, como hay muchos en esta ciudad que no tienen, que no tienen para comer, que necesitan para mantenerse su vicio y cosas así, que ellos están buscando dónde se pueden sobrevivir. Ellos pasan por el lado y ven la gente que me dan un peso. Pero yo estoy aquí ya van dos años, tú sabes, con el permiso de la gente que trabaja aquí, que no me molestan, no me molestan. No me dicen que puedo, pero tampoco me dicen que no puedo. La gente ve eso y un par de morenos africanos y cosas así, gente que están atrás y no tienen nada. Dicen, coño, mira, le están dando chavo. Llamando tres días, que lo veo a él ahí y él no deja más nadie ahí. Y me miró a mí, me preguntaron como cari fresco, oye, salte de ahí para yo poder también comer. ¿Tú entiendes? Pero que entonces yo limpio aquí, esto aquí, yo ayudo a los viejos que no les quiten los chavos. Aquí hay dos señores que le dieron un ataque de corazón. Yo los ayudé, yo fui el primero que estaba ahí. Aquí fue una señora que le quería caer encima a una de las trabajadoras aquí. Yo fui y gajé a la señora y la saqué para afuera sin incidentes de la policía que le dieran o que la gestaran o que yo peleara con ella o con nada. En el mundo de vagamundos, se entienden, lo entendimos. Entonces, tú sabes, mucha gente entiende que este puesto es mío. Sin yo tener licencia, sin yo decir que esto es mío, ellos saben que aquí yo estoy todos los días. Aquí yo mantengo una mujer y estoy en la calle. Todo el mundo aquí, en esta área, me conocen a mí por seis años. Dos años que llevo aquí en esta puerta, buscándome los chanchitos. Quiero cobalar en las tiendas. So, prefiero pedir y rezar por la ayuda que hacer esas cosas malas. Ustedes podrán ver que en el video yo voy caminando, entré a la bodega, compré un café, pasé por donde el suegro, en la domera. ¿Hacia dónde me dirijo? Pues voy a buscar a mi hija. Hola, brazo. Lo cual me hace sentir como bien afortunado. Yo aprecio esto. Y la razón es porque, a pesar de que hace mi pensar, también entrevistas como esta me hacen apreciar lo que tengo. Porque hay escenarios familiares que son tremendos. Yo he trabajado toda mi vida. Me he criado sola, sin madre. Mi pai es un legal trabajador de la ciudad. Y me ha soltado desde chiquitita para vivir sola. Tengo una, tengo la mamá de mi hija, tengo una hija de treinta y pico de años, tengo un nieto de catorce, quince años, démoslo con el día, está en Ohio. Un saludo a Ani y al nieto, a su hija, un saludo a Ilia y a los nenos. No hay, no te mantienen comunicación con ellos, más o menos, nada. Pues sí, sí, yo quiero, yo llamo a la mamá de mi hija, claro que sí. Lo que pasa es que no me gusta creerme de la manera que estoy, siempre usando en bicis o de para arriba y para abajo. Pero, en esta estoy aprendiendo y de esta me levanto yo. En fin, este, ya vamos de camino a casa y nada, aparte de esas historias hay enseñanzas de todo tipo y son personas que me llaman la atención que a pesar de todas las cosas que han pasado. Los cherteles, ahora los cherteles que tienen aquí son como las prisiones de aquí, porque mucha gente de las prisiones cuando salen no tienen donde vivir, se los mandan para los cherteles. La mentiridad, la mentiridad de los cherteles, verdad, es como una prisión, porque sale gente de ese tipo de, de esa vida, tú entiendes. Entonces, ellos vienen y te cobran lo tuyo, este, puede ser que te saquen un cuchillo. A mí me dieron una puñalada con un teléfono iPhone, por poco me mata. Con un iPhone, este, me lo dieron, lo que yo estaba durmiendo es un chertel, con un chertel, con un chertel, que yo lo vendí, que está ampliando. ¿Usa algún tipo de sustancia? Sí, uno se da su consejita ahí, tú sabes. Ok, ok, ¿tienes mucho tiempo en eso? Sí. Alright, ¿tú te consideras como una persona dependiente de eso? Sí. Sí, diariamente tiene que darte tu doce. Sí. La cura eres... Así es. Y, ¿hace qué tiempo tú empezaste a utilizar este tipo de... Hace mucho, ya, hace como 15 años. ¿Y por qué, entonces tú dirías que eso es la principal causa de por qué tú trabajas informalmente en la calle? Sí, sí. Todavía tienen un consejo bueno para quien viene a Nueva York y para la juventud en general, así que pongan atención. Como es la droga, lo hacen a estudiar. Hay muchos, muchos, muchos programas aquí en Nueva York y hay muchos, muchos grupos de ayuda. Y mírenme cómo yo estoy, hasta durmiendo en el piso. Me grabaron una vez. ¿Tú considerarías esto un sitio de oportunidad para lo que viene? Sí, se puede para los suyos, sí. Bueno, el consejo es que tienes que dedicarte para lo que tú necesitas. Tú no puedes sociar mucho porque los chavitos que tú gastas sociando, bebiendo, o cosas así, celebrando que llegaste y estás en un sitio mejor que los países de los otros que están en un poquito malas. Tú no puedes hacer eso, tú tienes que estar para lo tuyo, concentrado un poco. Siempre le he rezado a Dios, le he pedido a Dios que me acompañe, que me favorezca, que me proteja mi familia. Y siempre he tenido la mente positivamente. Nunca la he robado a nadie y siempre con Dios adelante. Y estas son las calles de Nueva York, la gran ciudad, el epicentro del sueño americano para muchos. Pero como podemos ver, todo depende de qué mentalidad tengamos cuando lleguemos aquí. Sean ustedes mismos los que hagan sus conclusiones a partir de estas interesantes historias. Y les aseguro que hay muchas que van mucho más profunda, pero también hay muchas de éxito y de bienestar. Sigan aquí en MyComentando y nos vemos pronto en un video nuevo.